La comuna de San Javier es una de las más afectadas por la crisis hídrica que se vive hace años en el país. Sin embargo, el golpe más fuerte ha sido para los pequeños productores y ganaderos del secano interior. Mundo rural del Maule Sur, sumamente deteriorado por la inacción y la falta de medidas concretas en cuanto al agua para uso humano y animal, el cual se ha intensificado en el último año. Nunca pensamos que iba a llegar a una situación así, nos estábamos preocupando del déficit hídrico, pidiendo al ministro de Agricultura tener la escasez que estamos viviendo que nos declarara como zona de catástrofe hídrica y la verdad que no fue así, se hizo para el Maule Norte, no para la San Javier, pero nosotros tenemos que ser responsables, yo como alcalde lo soy, junto a Fomento Productivo, junto a los profesales, junto al municipio, el equipo, empezamos a preocuparnos de la gente, cómo están en el campo, primero con el tema del agua para beber, para poder al menos, miren lo que curioso, sanitizarse, ¿verdad?, con el lavado de manos, con este coronavirus, pero no tienen la suficiente agua porque aquí no hay agua. Aquí las norias se han secado y a mi espalda está la máquina trabajando para poder tener estos 40 puntos que estamos nosotros haciendo estos bebederos para los animales. Ante la escasa respuesta del Ejecutivo para enfrentar el tema con políticas públicas, ha sido la Municipalidad de San Javier que con maquinaria propia comenzó a construir aguadas en diferentes puntos, para que más de 200 pequeños ganaderos puedan abastecer de agua a sus animales. Sin embargo, aquí nos conmueve la situación real que estamos viviendo, entonces ellos también piden ayuda. Y el municipio hemos tratado de tener una coordinación, ¿verdad?, junto a lo que es Fomento Productivo para poder ver dónde podemos tener estos caudales que son estos bebederos que van a ser para que los animalitos puedan tener agua. No es mucho la expectativa, hay que profundizar mucho más, pero aún así con la máquina hemos logrado tener este inicio, ¿verdad?, para que los pequeños agricultores que están muy sacrificados puedan tener también esta vida de los animales. La necesidad de acceder al agua ha sido constante durante las últimas décadas. La premura llevó a comunidades rurales en años anteriores a pagar de su bolsillo a privados de ejecución de estos trabajos que hoy realiza gratuitamente el municipio. La otra vez anterior se tuvo que pagar, porque allá no tengo agua yo, pues él me tiene que ir a dejar, mi hijo me tiene que dejar agua de ahí, allá a la casa a mí, pues para las gallinas, porque yo no tengo, la noria me da poquita agua a mí. Tuvimos que financiar lo particular, y pagar en los retros, hacer hoyos acá en el río, en el lecho del río, en los esteros, porque no solo acá, es en vertientes también donde sacamos agua con manguera para los animales, y todo eso estuvo financiado en particular, y ahora nuevamente la máquina los vino a apoyar porque estamos secos de nuevo. Para dimensionar la situación, el río Purapel se encuentra completamente seco, siendo afectado gravemente por el déficit hídrico, lo que ha dejado sin el vital punto de hidratación a todo el ganado del secano de loncomilla. Por eso, es que estas obras se agradecen. Pucha muy bueno, esencial, porque resulta que nosotros acá no es mucho el apoyo, no hay maquinaria, entonces que venga la municipalidad, nos apoye, pucha, es súper importante. Si no, no podríamos. Bueno, muy bueno, muy bueno, porque si no, la fuerza a uno no le alcanza, y aquí no hay trabajo. Déficit hídrico que preocupa a la comunidad y que a pesar de la situación actual de crisis sanitaria por COVID-19, se está brindando el apoyo a quienes se han visto gravemente afectados.